Oye, el trabajador, ¿dónde está? Pero ya acabo de limpiar la alberca. Sí, creo que sí, ya no lo vi. Este, volteame a ver. ¡Mande! ¿Qué es eso? Yogur, me chorreé de yogur. A ver, vieja. ¡Mande! ¿Natural? Sí, natural. ¡Ah, buenísimo! Voy a meter el carro, ¿eh? ¡Bebe, bebe!